Hoy inicia un nuevo mes del orgullo, donde conmemoramos el amor propio y colectivo de todas las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. Como Colegio Médico, también queremos conmemorar a tantas personas que han sido excluidas, violentadas o invisibilizadas por las instituciones. En nuestro gremio queda un largo camino de aprendizaje y reestructuración en enfoque de género. Nuestra labor es capacitarnos en ello. Por eso este mes liberamos el curso Conceptos LGBT QIA+, con enfoque afirmativo y garante de derechos. Comprendiendo módulos en el ámbito de la salud, pero también fuera de lo que se considera habitualmente esta. Así incluimos arte, cultura, jurisprudencia, diversidad funcional y diversidad en la naturaleza, entre muchos otros. Donde se hará la revisión de conceptos básicos como nomenclatura, identidad, orientación, anamnesis inclusiva y estereotipos. Para luego introducirnos en conceptos como teoría queer, no binarismo, intersexualidad y prácticas sexuales diversas. El curso se usará en una nueva plataforma Colegio Médico que permitirá que sea gratuito, asincrónico y abierto a quienes tengan interés en esta temática. No hace falta conocimientos previos y contará con certificación de 22 horas. Prendamos de la mano de activistas líderes y profesionales de la salud, expertos y expertas en esta materia. Todos y todas podemos promover la aceptación, la integración y luchar en contra de todas las formas de violencia. Súmate a aprender y a conmemorar.